Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de descubre como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como poner una imagen sobre otra en tu historia de Instagram, guía bastante fácil. En muchas ocasiones deseamos subir una imagen sobre otra en nuestras redes sociales, pero no sabemos como hacerlo. Y es que esta es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, acerca de como colocar una imagen sobre otra en Instagram. Y es que como sabrás, Instagram es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial, ya sea si la utilizas para entretenimiento o para tu trabajo, seguramente ya la conoces. Y de hecho en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esta aplicación, ya sea si quieres configurarla, utilizarla, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Y a pesar de que posee muchísimas funciones, ¿qué pasaría si quieres colocar una imagen sobre otra en Instagram? Déjame decirte que es bastante sencillo, y si quieres aprender como hacerlo, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como te mencioné anteriormente, Instagram es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y es que con esta puedes compartir muchísimo contenido de una manera bastante sencilla, ya sea en tus historias, en algún Reels, una publicación, etc. Pero una consulta que nos han estado preguntando, es acerca de poder colocar una imagen sobre otra en una historia. Para esto lo primero que debes verificar, es que tengas la aplicación de Instagram completamente actualizada. Simplemente te diriges a la tienda de aplicaciones, y acá adentro vas a buscar la aplicación de Instagram. En caso de que esté actualizada, te va a aparecer el botón de abrir. En caso de que no te va a aparecer el botón de actualizar, simplemente la actualizas y listo. Y una vez dentro de la aplicación, simplemente debes venir a publicar una nueva historia. Para esto puedes presionar en la parte superior en el símbolo de nuevo. Y acá adentro vas a seleccionar las historias. Ahora puedes seleccionar una historia o tomar una nueva fotografía. Una vez que hagas esto, simplemente debes venir a la parte superior en el símbolo de sticker. Y acá adentro vas a buscar el símbolo que ves acá, que es para añadir un nuevo contenido. Simplemente lo seleccionas, colocas otra fotografía y listo. Esto lo puedes hacer las veces que quieras. Luego lo puedes publicar sin ningún tipo de problema. Como pudiste ver, es bastante sencillo colocar una imagen sobre otra en una historia de Instagram. Ya que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema y de una manera bastante rápida. ¿Y tú? ¿Pudiste colocar una imagen sobre otra en una historia? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.